Soy el granísimo papá y tú eres el maestro del suelo y... ¡Ah! ¡Uruguayo! Parece que quiere salir de verdad. ¡Solo quería cinco pesos muchachos! ¡Vamos Uruguayo! Voy a llevarte al lugar más groso del mundo. ¡Mie! ¡Je je je je! ¡Mirá! Este es el obelisco, la casa rosada, las cataratas del Iguazú, el chino... ¡Loco! ¡El Benito está barato! ¡Invítame! ¡Sans! ¡Está saliendo conmigo! ¡Amigo! ¡No con vos! ¡Adiós es mentira! ¡Está carísimo! ¡Ya estamos! ¡Es mi casa! ¡Nie je je je! ¡Pero entremos! ¡Nie je! Bueno Uruguayo, disfruta de mi casa un rato. Después empezaremos con la cita. ¡Posta eh! ¡Nie je je! ¡Oh! ¡Tengo barato muchacho! ¡El heladero debe tener algo de comida! ¡Uruguayo! ¡Te recomiendo no tocar la heladera! ¡Tengo locro que podría ser más viejo que Mirta Legrán! ¿Qué dijiste, papá? ¡Por falta este locro preparado con los mejores ingredientes! ¡Coto! ¡Locro! Ah, bueno, probar no hace mal. ¡Eh, loco! ¿Quieren un poco asado? ¡Tengo vinubita y reggaetón! ¡Falz! ¡Te dije que dejaras de llenar mi vida con reggaetón incidental! ¿Preguntaste por mis muñecos? ¡Yo lo pregunté! ¡Groso! ¡Nie je je je! ¡Son muñecos de edición limitada comprados en el once! ¡Nie je je! ¡Uruguayo! Eh, venciste todas mis expectativas. ¡Posta eh! Así que yo, el grandísimo Papairus. Te digo que podemos ser amigos. Así que toma mi número de celular y llámame cuando quieras. ¡Siempre y cuando no estés en pedo! ¡Nie je je je! ¡Hola, loco! ¿Qué tal? Bueno, me agarré justo en mi break. Así que te invito a tomar algo. Bueno, loco, decime. ¿Qué va a comer? ¿Un choripán o una tira de asado? ¿Y qué es eso? Ay, bueno, loco. Este, elijo por vos. ¡Che, loco! ¡Los choripanes! ¡Je je! Bueno, loco, como en la propaganda. ¡A comer! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Che! ¿No querés vinubitas pa' tomar con tu choripán? ¡Mmm, mmm, 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 mmm! Ok, más pa' mí. Ahora, loco, quiero preguntarte algo. ¿Sabés algo sobre flores que hablan? Flores eco. Esta, repiten como un loro lo que decís. A veces, mi brother Papyrus me cuenta que una flor le dice pelotudeces cuando nadie lo ve. Raro. Algún boludo le debe estar tomando el pelo. ¡Je! Está tía cuatro ojos, ¿eh? Pero guau. ¡Je je! Terminó mi descanso, loco. Aparte, ¿podés pagar la comida? No tengo ni 5P. Es broma, loco. ¡Anótalo! Y siempre acordate de decirle a Mirtha LeBran que le dé comida a su mascota dinosaurio. ¡Nos vemos, loco! Andain, traigo el reporte del día ¿Y el uruguayo? El uruguayo, claro que lo cagué a palos Pero no del todo Pero no tenés que... Es verdad Posta entonces Chau Hola chicos, ¿qué tal? Espero que les haya gustado este nuevo capítulo de Argentine Sé que en el video pasado dije que iba a mandar saludos Bueno, que Sans iba a mandar saludos a todos Pero la verdad es que se juntaron muchos comentarios De gente diciendo salúdame Y la verdad que no puedo Además, me mandaron un montón de dibujos Y estoy muy agradecido Muchísimas gracias chicos En serio, muchísimas gracias Así que ahora voy a pasar a saludar los que hicieron dibujos Y después voy a saludar a algunos que comentaron En el capítulo 3 los que comentaron no perdieron su saludo Quédense tranquilos Solo que en este capítulo voy a saludar a una parte Y en el que viene voy a saludar a otra parte del capítulo 3 Porque hay muchos, pero muchos comentarios Por favor, recuerden compartirlo Darle like Y suscribirse al canal Y también activar la campanita Así vamos a hacer más personas que siguen a Argentine Esta serie que me siento realmente bien con esto También quería decirle muchas gracias A Tacosaurus que me ayudó con la voz de Undine Que bueno, va a ser la voz de Undine en Argentine Así que prepárense porque en el capítulo que viene Ya va a haber Undine, ya va a haber más Así que nada Muchas gracias a Tacosaurus por ayudar Y te mando un saludo Así que nada más Voy a dejarlos con los saludos de los dibujos Y con los saludos del capítulo 3 Hasta luego Saludos a Ariana Guerra Burciaga Por estos excelentes cuatro dibujos hermosos Muchísimas gracias Incluso está haciendo Hablé con ella Está haciendo un cómic de Argentine Y me siento genial Ahora Sans los va a saludar a todos A todos los que me hicieron dibujos al final Cuando yo termine de saludarlos Un saludo a Benjamín Manuel Reza Por este gran dibujo Muchas gracias Un saludo a C.C. Celeste Por este dibujo de los personajes de Argentine Humanizados Muy bueno, muchas gracias Un saludo a Extronque Por este Sans Que está Está como que What? Está muy bueno, muchas gracias Un saludo a Isis Morales Roca Por este dibujo de Stans y Papyrus Que tiene ese estilo cartoon Que a mí me gusta Está bueno Muchísimas gracias Este, saludos Un saludo a Jeremías Molina Por este dibujo de Stans Que, bueno, de hecho la gorra es verde Pero está ahogando igual Este, muchas gracias Un saludo a Joaquín Sánchez Bota No sé si se pronuncia Bota O Bota Pero bueno, no importa Un saludo Este, por este dibujo de Papyrus Ahí con la piscera Pero está muy bueno Este, Uruguayo ¡Nieh! ¡Eh, eh, eh, eh! Está muy bueno, está muy bueno Gracias Un saludo a Luis Ignacio Pérez Por estos dos dibujos Que están bien, bien pro Bien buenos Muchas gracias Este, saludos Un saludo a Mariano Jiménez O Manaes En Youtube Que me hizo este dibujo De, de, de Fritz corriendo Y Papyrus ahí con Me encanta, me encanta Papyrus Que está diciendo Peñeca Uruguayón ¡Nieh! ¡Eh, je, je! Está genial Muchas gracias Estamos trabajando en una animación Saludos a Pablo Martín Por este dibujo de Toriel Que está muy bueno De hecho es el único dibujo de Toriel Que tengo Pero está genial Realmente genial Este, puso la paleta de colores Y todo Está genial Muchas gracias Pablo Martín Un saludo a Player555 Por el dibujo Este dibujo de Stans Que tiene sombras y todo Está muy bueno Este dibujo No sé el pincel cuál es Pero está muy bueno Muchísimas gracias Tiene todo Hasta la gorra Tiene todo Muchas gracias Saludos Un saludo a Stans Soriano O Chivisans Porque trabaja conmigo Para Pájaro del Alma Este, por este dibujo de Argentile Que está Pritz como que ¿Qué? Todos los dibujos Que no eran de Argentile No los puse Porque dije que eran Solo dibujos de Argentile Pero Tranquilo No los voy a tirar a la basura Obviamente no Estos dibujos Los voy a comentar Los voy a decir gracias Y los voy a saludar En el video De preguntas y respuestas Del especial 5000 suscriptores ¿Por qué? Bueno Porque aparte de ser Una especial de preguntas y respuestas En Argentile Es una especial de preguntas y respuestas A mí Entonces ahí queda mejor Poder todos los dibujos Que hicieron aparte Y eso Así que Muchas gracias a ustedes Que todavía no les mandé saludos Pero les voy a mandar Quédense tranquilos Si quieren pueden ir al video Donde anuncio este especial De preguntas y respuestas Que está La miniatura Que están viendo en pantalla Y ahí dejan su pregunta Y todos felices Ahora vamos a los saludos de Sans Y terminamos el capítulo ¡Hola loco! Este Ignacio el cool Me dijo que tenía que mandar saludos Así que vamos Saludos a Ariana Guerra Burciaga A Enjamil Manuel Reza A Cese Celeste A Extronque A Isis Morales Roca A Jeremías Molina A Joaquín Sánchez Bota A Luis Ignacio Pérez A Mariano Jiménez A Pablo Martín A Player 555 A Sans Soriano Y a los guachines Que comentaran en el capítulo 3 Underfell Sans Rocío Urrutia Castrillón Daniela La Verde Lizzy La Colibri Jack Steel Choco Rainbow Pie Omega 89 Mecoboy Cubone Sans Gamer Axel K Fritz La Mapacha Dark Knight 9 Y por último A Celeste Alegre En el próximo capítulo Va a haber más saludos A los que comentaron En el capítulo 3 Así que Nada No se preocupen Locos También me dijo Ignacio el cool Que le den like Que lo compartan Con sus amigos Muy importante Para así más gente Ve esto Esta locura Este Y que se suscriban Y que le activen A esa campanita rara Así que dale O lo voy a reventar Loco Arde Se la creyeron No mentira Nos vemos Loco No No Gracias por ver el video.